Al santo más milagroso vamos a felicitar Por ser 28 de octubre tu día hay que celebrar Familiares y amistades contigo vamos a estar Cuantos favores te debo y hasta la cuenta perdí Cuando iban a hacer mi hijo un favor yo te pedí Me liberaste a mi padre mi fe fue creciendo en ti Cada año te he prometido y aquí me tienes presente Siempre te voy a pedir de tu mano no me sueltes Te traigo las mañanitas te las canto humildemente Tanto favor recibido hoy vengo a darte las gracias Siempre te traigo conmigo porque te hice una promesa Como un tatuaje en el cuerpo llevarte hasta que me muera Mi corazón está alegre porque eres tan milagroso Ayudas a tanta gente sea pobre o sea poderoso Para ti no hay distinciones y yo me lleno de gozo Ya me voy a despedir el próximo año te veo Si tú me prestas licencia aquí estaremos de nuevo Pa' festejarte tu día Día de San Judas Tadeo Pa' festejarte tu día Compra' feste tu día